La reforma de 1918 puso en escena el protagonismo juvenil estudiantil. Entonces esa experiencia tan importante que es contemporánea, la de otros países, que también los jóvenes estudiantes de las nuevas burguesías en ascenso reclamaban un orden universitario más justo, mejores profesores, mejores experiencias de formación, es un rasgo que va a marcar al siglo XX, la gran trayectoria de los movimientos estudiantiles en el pasado y en el presente, que siguen siendo un actor, actores y actrices, vamos a usar el lenguaje feminista, muy importantes en la renovación y la transformación de nuestras universidades en la medida en que siempre abren nuevas preguntas e inquietudes para comprender el mundo que les toca vivir y también para comprometernos a los profesores y profesoras en una tarea de transmisión responsable, rigurosa y exigente.